En este video les hablaré de la irrigación del tubo digestivo y sus glándulas anexas. Para simplificar el estudio me centraré en las ramas de la porción abdominal de la aorta descendente que cumplen esta función. Estas arterias son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior y la arteria ilíaca interna. El tronco celíaco se divide en tres ramas principales. La arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica que se encarga de irrigar la porción abdominal del esófago y la curvatura menor del estómago. La arteria hepática común que con su rama hepática propia irriga al hígado y la vesícula biliar y con sus ramas gástrica derecha o pilórica y gastro dodenal colabora con la irrigación de las curvaturas del estómago, parte del duodeno y parte del páncreas. La arteria esplénica destinada al bazo completa la irrigación de las curvaturas mayor del estómago y emite ramas para irrigar al páncreas. Luego sigue la arteria mesentérica superior, esta irriga el páncreas y el duodeno con su rama pancreático-duodenal. Al resto del intestino delgado con sus ramas yeyonales e ileales y a la mitad derecha del intestino grueso, es decir, desde casi el ciego hasta el ángulo cólico izquierdo con las ramas ileocólica, cólica media y cólica derecha. La ileocólica o cólica inferior da ramas para la última porción del hílion, el apéndice, el ciego y la primera parte del colon ascendente. La cólica media se encarga de irrigar el colon ascendente y la cólica derecha irriga el colon transverso y prácticamente el ángulo izquierdo. Son interesantes de destacar los arcos que se forman en la bifurcación y anastomosis entre las arterias que dan ramas ascendentes y descendentes. La arteria mesentérica inferior da las ramas que irrigarán desde el ángulo cólico izquierdo hasta el recto. Estas son la cólica izquierda, que es anastomosa con la derecha, arterias sigmoideas que suelen nacer de un tronco común y la rectal superior que irriga al recto pélvico. Aquí también se forman arcos por la anastomosis entre las ramas ascendentes y descendentes de cada arteria. Finalmente, la ilíaca interna, rama interna de la ilíaca primitiva, da las ramas rectal media para la ampolla rectal y la pudenda interna, que da la rectal inferior para el conducto anal. Esto sería, en esencia, la irrigación del aparato digestivo. Cualquier cosa que quieran ampliar, por supuesto pueden consultar en los libros de anatomía, son todos bienvenidos, o en las clases de consulta en la EURES. ¡Suscríbete al canal!